El director del Comando Noreste, con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, General Horizon Olivén Seminaya, se refirió este jueves a los operativos que se llevan a cabo en la provincia y municipios. En el marco de sus declaraciones, asegura que coordina además con el DICAN y la Dirección de Control de Drogas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.